Un niño le dice a su madre Mamá, mis amiguitos del piso de arriba quieren hacer una merienda a la cual me han invitado Pero quieren que yo les suba el pan ¿Puedo hacerlo? No, hijo mío, que bastante lo suben los panaderos No, hijo mío, que bastante lo suben los panaderos